Una vez hablamos aquí de Hendrick y Víctor Roque, de la comparación que aunque no se parecieran en una chingada, iban a tener el resto de sus vidas, o mínimo el resto de sus carreras en Barça y Madrid, respectivamente. Desde entonces hasta ahora, creo que Hendrick ha pasado a este cabrón, ¿no? Sí, bueno, también porque Víctor Roque sufrió una lesión, se perdió en muchos partidos, Murcho volvió hace muy poco, y eso obviamente lo condicionó bastante, ¿no? Y Hendrick a partir de ahí explotó, se volvió loco, se ganó el puesto de titular con Abel Ferreira, Murcho yo creo que la razón principal por la que Palmeiras pega ese cambio de chip y gana el título es por Hendrick. O sea, yo creo que Hendrick le ofreció tantas cosas a Palmeiras que le ayudó mucho a poder ganar el título. Obviamente Palmeiras es un equipo muy competitivo, segundo Brasileira o consecutivo. Sin Hendrick lo hubieran ganado. No sé, ahí sí que te digo que no sé, si lo hubieran ganado. Bueno, pero ya es un chingo que para alguien de 17 años, sin él a lo mejor no ganabas un título y es mucho. Yo te digo que para mí Hendrick es una de las principales razones del cambio y que Palmeiras tirara para arriba y se llevara el título. Entonces, sí ha mejorado mucho a Víctor Roque, porque bueno, Víctor Roque al final la lesión, lo alejó de las canchas y eso al final le vino bajando un poco la consideración de la gente y ahora Hendrick está en su momento, ganó título. O sea, ya Hendrick en este momento está, creo que cuando antes existía el debate, estaba muy parejo y capaz Víctor Roque estaba mejor en ese momento porque veía minutos, Hendrick no lo hacía en Palmeiras. Ahora pasa todo lo contrario de que Hendrick está siendo titular en Palmeiras, cerró muy bien el año, goleador de su equipo en el Brasileirao y Víctor Roque terminó con una lesión que, bueno, le complicó el cierre de temporada. O sea, ahora mismo para ti no hay debate. Para mí a día de hoy no. O sea, creo que hoy Hendrick es mejor jugador. Bueno, creo que coincide un poco con lo que te dije, para mí Hendrick siempre ha sido mejor jugador que Víctor Roque. Sí, sí, sí. Que en ese momento estaba mejor Víctor Roque. Sí. Pero que como jugador siempre te ha gustado más Hendrick y te parece mejor. Hendrick es una locura. Bueno, ganó revelación de Brasileirao y mejor gol. Sí, un gol que tiene un control como en la pantorrilla, una cosa rarísima, es un golazo. Sí, es una locura. Bueno, es que Hendrick se inventa. Es de ese tipo de jugadores que esos pucas se puede llevar como 3-4 en su carrera porque se inventa unos goles así de la nada. Pero sí, para mí a día de hoy no hay debate. Obviamente lo que va a ayudar a Víctor Roque, más que a Hendrick, es que a priori parece que Víctor Roque va a llegar a ser muy importante en el Barça. Te diría que está titular porque Levandoque está... Y va a llegar antes. Va a llegar antes. Adaptación más rápida. Hay que ver cómo se adapta el Madrid a Hendrick. Porque a priori, como te digo, lo que transmite desde afuera el Barça es que Víctor Roque le va a quitar el puesto a Lewandowski en 3-4 partidos que esté. ¿No te parece eso demasiado exagerado? Lewandowski está mal, ¿eh? En definición, jugando está bien. Yo te diría que no tanto. Pero también tiene que demostrar que ya está para hacerlo, te diría. O sea, no sé si va a ser súper titular, que te digo que no sé si le va a quitar el puesto de una manera grosera. O sea, si lo hace por algo también te digo, ¿no? Que pueda ser una locura. Es que al final, no sé, porque Lewandowski es que está muy mal. Y Víctor Roque... El tema de Víctor Roque es que viene con la lesión. Si Víctor Roque no hubiera parado de jugar, capaz llegaría mucho más enchufado al Barça. Ten en cuenta que está Xavi. ¿Xavi va a quitar a Lewandowski? Ese es un tema importante. Ese es un tema importante. Y me parece que están hablando demasiado de Víctor Roque llegue y resolución a todo, que ya me parece exagerado. Pero me parece aún más ilógico que Xavi diga, oye, ya tengo a este brasileño, lo acabo de conocer, Lewandowski y salte. Dependerá mucho también de qué haga Víctor Roque cuando llegue. Eso es importante. Ya. Va a ser complicado. Bueno, el tema del Madrid es un poco parecido. Enrique va a llegar en junio. Sí. Hay que ver qué... Porque te lo voy a decir, y lo siento si te molesta el tema, el tema de Mbappé sigue alrededor del Real Madrid. No me molesta, me cansa. Entonces, si llega Mbappé también, si Mancelotti mantiene el sistema, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, ¿qué tanto va a jugar Hendrik? Esa es la pregunta. Lo que transmite Víctor Roque es que él es segundo a Lewandowski. O sea, de manera inmediata. Él va a jugar más. Y creo que pase lo que pase, Hendrik va a ser suplente, porque a este Madrid, al de hoy, le metes a Hendrik y empieza de suplente. Porque si es Ancelotti. Sí. Ancelotti empieza con las dos puntas, con los dos brasileños, Bellingham de media punta, y luego a ver cómo lo adapta. Lo único que me podría imaginar es que uno de los otros dos brasileños baje mucho el nivel. Que Rodrigo empezó mal, ahora se repuso. Ahora sea Rodrigo. O que, que lo dudo mucho por cómo está Bellingham, que baje a Bellingham, ponga a Rodrigo de enganche y a Hendrik arriba con Vinicius. Es otra opción que lo puedo llegar a ver. La ventaja es que Ancelotti es muy flexible en esto y siempre acaba siendo lo mejor para los jugadores. Te va a inventar 200 cosas y va a ser un equipo que igual va a funcionar perfecto. Sí. Al final, te lo va a dar así. Pero el tema es que, bueno, si tú pones los dos escenarios, Víctor Roque, a priori, parece que va a tener más minutos. Por lo menos, en el comienzo. Sí. Y va a llegar antes, se va a adaptar antes a la vida, en la ciudad, va a tener capaz, en Lewandowski, Ponte, un delantero en el cual aprender ciertas cosas. Sí. No va a tener la presión de llegar a ser el 9, porque eso creo que también es importante. Hendrik tampoco lo va a tener, pero Víctor Roque, además del tiempo de adaptación, no va a llegar con la urgencia de tener que ser el 9 titular del Barça y todo eso. Ojito con que vengan a Lewandowski en enero. Que no creo, creo que es muy poco probable. Pero si estos tipos se le mandan a Lewandowski a Arabia, a Víctor Roque le van a poner una mochila de ladrillos. Es muy probable que si eso pasa, pase eso. Pero te diría también que bueno, al final, si tú vas a ser muy bueno... Sí, tienes que lidiar con la presión desde el día uno. Tienes que hacerlo, sí. Entonces, ahí habría que ver de qué está hecho Víctor Roque. Obviamente también va a ser qué barra le pongas. Si tu barra va a ser de que Víctor Roque va a ser el nuevo Ronaldo Nazario, bueno, es que la barra que le estás poniendo es que no lo ha hecho ningún otro delantero desde que se retiró Ronaldo Nazario. Sí. Entonces, al final... Y mentalmente, como son estos dos que he visto desde fuera y viendo dos, tres clips de Twitter, Hendrik me parece mentalmente más fuerte. Hendrik, por lo menos, él dice que él nunca ha salido de fiestas, está aprendiendo idiomas, parece ser un brasileño anormal, digámoslo, ¿no? ¿Quieres saber cómo va a estar Hendrik a las dos semanas en Madrid? Bueno, no sé... Tirado en una banqueta ahogado de borracho. ¿Vos decís? No sé, es muy joven, no sé si es ilegal ver en España con la edad de Hendrik. No sé. Yo me quiero creer ese discurso, pero eso de que no me gusta la fiesta, ta-ta-ta-ta, ya lo he escuchado varias veces. Yo creo que... Sí, para la edad de ambos está mejor colocado Hendrik. Y por lo menos, no, y Víctor Roque tampoco has visto que... O sea, no he visto nada raro en ellos, porque por lo menos tú piensas, son muy jóvenes, la fama ya te ficha el Barça, contrato millonario ya firmado por cinco años, te puedes volver loco. No he visto nada raro en ninguno de los dos. O sea, no he visto como que una noticia de que Hendrik salió de noche, haciendo tú sabes qué, Víctor Roque tampoco. Eso por lo menos no. Pero, por lo menos parecen estar centrados en lo que quieren hacer. También te digo, el Madrid ha fichado a Valverde, Rodrigo, Vinicius, Odegaard, Casemiro, si quieres meterlo en esa lista. O sea, todos esos tipos que... Chomení, Camavinga, o sea, que mentalmente ninguno es que esté loco y haga cosas que no se tengan que hacer. No son Mario Balotelli estrellándose en un Lamborghini. Y no son Ronaldinho en Paraguay con pasaporte falso. Y la mayoría han funcionado. Creo que sacando a Reynier... Sí, Reynier es el único que no. Porque Odegaard está en el Arsenal. No es que haya salido mal. Es que simplemente lo administraste... No tenía espacio. Sí. No, no tenía espacio en el equipo, no le gustaba y lo tiraron. Y al final sacaste buena cantidad de dinero. Te diría, 40 millones por Odegaard me parece demasiado poco. Para el Odegaard en ese momento, no sé. Ya el de hoy sí. El de hoy sí te parece poco. Pero para ese momento no me parecía una locura tampoco. Pero bueno, al final va a depender de eso. Víctor Roque va a llegar antes a Europa. Eso, más o menos ayuda porque no solamente existe la adaptación a la cancha sino a otra vida, a otro país. A otro mundo. A otro mundo. Entonces obviamente eso también me le afecta a un futbolista. Víctor Roque va a tener unos meses más que eso lo puede ayudar a que en 2024 pueda, bueno, digamos, nueva temporada 24-25 pueda estar mejor. Pero a mí, futbolísticamente, si nos resumimos a lo futbolístico, para mí Hendrik siempre ha sido mejor que Víctor Roque. Y creo que además está llegando a un puntito donde se hizo líder goleador que más allá de los goles es cargar con el peso de un equipo como Palmeiras. Es que es eso, o sea, no es de que había visto la comparación, no me acuerdo con quién, pero es decir, no es que venga de un equipo de, para no decir de ningún país latino, de Estonia, ¿sabes? O sea, de un club pequeñito, no, viene de Brasil que puede empezar ya es una cultura del fútbol enorme y viene Palmeiras, es decir, o sea, un equipo con una afición gigante, o sea, no es el Madrid, no es el Bayern, no es el Barça, pero tampoco es un equipito. Es un equipito que ha ganado nueve títulos desde que estaba el Ferreira, dos brasileños consecutivos, entró en semifinales contra Boca Juniors, y más allá de la eliminación, fue el mejor jugador de Palmeiras cuando ingresó contra Boca, al final, peso histórico tiene todo lo que hace Hendrik. me ha dicho, creo que hay una estadística que no la he visto muy bien, pero creo que no había un jugador de la edad de Hendrik quien hacía esta cantidad de goles, que hizo esta cantidad de goles desde Neymar en el brasileiro. Creo que la estadística es que lo superó, que más jóvenes de 18 años ya marcó, creo que besó 21 goles y Neymar se quedó en 20. Eso es una locura. Y que solo lo supera Ronaldo Nazario, como dice. Exacto, estamos hablando de otro jugador que dio el salto, llegó a ser importante de manera inmediata, un poquito mayor, pero que también tuvo que llevar el peso específico desde llegar al llegar al club, que es lo que creo que Hendrik también va a poder hacer y creo que lo va a poder gestionar bien. Obviamente, van a decir, no, es brasileño o fiesta, todo jugador tiene margen de error a esta edad, todo. Sea alemán, sea argentino, sea brasileño, sea italiano. Y cosas que ni siquiera se ven porque critican mucho de salir de fiesta, honestamente, entre salir de fiesta, pasarla bien una noche y quedarte, yo qué sé, nueve horas jugando a Fortnite, pues al final a largo plazo que será peor para un futbolista, ¿sabes? O sea, hay mil cosas que no se deberían de hacer y pasan, por ejemplo, Toni Kroos subió un video y es Toni Kroos cazando un ratón en su casa. El tipo se sube a una silla y casi se mata. Imagínate si se cae y le dirán, no, es que Toni Kroos es irresponsable y no sé qué. O sea, hay miles de cosas que no vemos que hacen los jugadores y que al final simplemente te vas a enterar por alguna fotito en Instagram o algo así. O sea, al final no controla. Hay un jugador que se lesiona pero es que es una lesión que no me acuerdo del jugador y tampoco me acuerdo muy bien cómo pero es una cosa que se estaba bañando y creo que se resbala en la mañana y se lesiona. No me acuerdo muy bien cómo era eso. O que se le cae la pez en la pata me acuerdo que es Neuer esquiando por ejemplo y es Neuer. Exacto, son cosas que te pueden pasar en cualquier momento. Obviamente lo de salir de fiesta también creo que se exagera. Obviamente si sales de fiesta todos los días no hay problema. Si sales de fiesta una vez al mes, una vez a la semana no pasa nada. No pasa nada a menos que sea antes de un partido que lo haga y en verdad no pasa nada. Entonces yo por lo menos yo soy muy ¿cómo sería el término? Yo creo mucho en los dos tanto Víctor Roque como Hendrick pero yo creo mucho en Hendrick. Yo creo que es un jugador que va a llegar y su impacto en el Madrid va a ser muy muy bueno. No me quiero arriesgar a decir que va a llegar a ser titular en el Madrid porque bueno sabemos que pueden pasar tantas cosas pueden llegar ardentos jugadores al final digamos que el ego de Hendrick es lo que menos va a importar en el Real Madrid va a importar más el ego de Vini el ego de Rodrigo Vinicius va a ser como su papá en ciertas cosas porque es un tipo que tiene un poco historia parecida comparten representante cosa que me parece importante y que al final no es por ejemplo cuando llega Vinicius que le cae todo el peso encima de las críticas de que Cristiano ya no está de que tienes que actuar ya es de que oye tú eres el tercer versileño que tiene pinta que va a salir bien ya hay dos que te pueden ayudar y ya hay dos ejemplos y ya todos saben qué pasos se tienen que seguir para que salga bien creo que Roque va a tener creo que más presión y que Hendrick va a estar más acompañado puede ser lo puedo compartir obviamente dependerá de lo que pueda pasar con con los mercados no sé si el Barça en verdad ya apenas se voy a Lewandowski va a ser Vitor Roque ese es otro tema que no y ahí trasciende a lo que uno pueda pensar pero sí a priori parece que Hendrick va a tener un contexto más positivo creo que con un mejor entrenador también bueno creo no con un mejor entrenador también para poder llevar a este tipo de jugadores y creo que le va a ir muy bien como digo margen de error existe siempre pero a priori Hendrick va a llegar al Madrid campeón de Brasil cerrando muy bien el año vamos a ver como le va el medio año que le falta para llegar pero la sensación es que va a llegar muy bien al Real Madrid esto creo que yo te había preguntado pero entre Rodrigo Vinicius y Hendrick en el momento que salen de Brasil entre Vinicius Rodrigo y Hendrick quien te parece mejor Hendrick ok yo creo que es el único que sale tan consolidado de Brasil para Europa porque Rodrigo Rodrigo ya era titular en el Santos pero tampoco era tan relevante te diría creo que Madrid lo ficha y después llega y ahí comienza a ganar relevancia te diría que con Vinicius pasa algo muy parecido pero el impacto de Hendrick es brutal o sea el impacto de Hendrick es una locura para mí llega mejor Hendrick bueno pongamos el caso de que creo que Hendrick no va a pasar por el Castilla y creo que Vinicius y Rodrigo pasaron por lo menos 3-4 partidos en el Castilla bueno eso del Castilla nunca lo descartó porque siempre puede pasar pero llega con un estatus mayor si bueno ya con estatus de campeón de Brasil siendo importante en el campeón de Brasil bueno importante capaz el mejor jugador del equipo porque y yo creo que ya es suficiente además va a ganar medio año de experiencia más medio año más de libertadores o sea creo que va a llegar con mucha más experiencia que Vinicius y Rodrigo no solamente en partidos sino de como de batallas peleadas porque creo que Vinicius y Rodrigo no llegan a jugar nunca una semis de libertadores creo que no agarran tanta constancia ahí que Hendrick al final como te digo va a llegar con una semis contra Boca donde fue un gran jugador y además con una fase de grupos previa además tuvo la oportunidad de ser llamado con Brasil Vinicius y Rodrigo no fueron llamados con Brasil antes de llegar al Real Madrid entonces yo creo que al final Hendrick va a llegar mucho mejor y si llega a ser mejor que Vinicius y que Rodrigo en el Madrid es que el Madrid ya tiene a su 9 con facilidad para los próximos 15 años 10 años con mucha facilidad si 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 es que si creo que va a ser creo que va a ser una estrella por todo lo que he leído y por todo lo que he visto de fuera pero habrá 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 que ver pero bueno Javi nos estaremos viendo seguido porque pues en cada parón FIFA habrá que ver cómo están los rivales para Copa América claro tú me llamas bueno cada parón FIFA creo que queda uno antes de la Copa América es verdad creo que queda marzo y después Copa América bueno no es tan seguido tampoco sí 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 tampoco es tan seguido y no es tan seguido acrílico acrílico